Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a elegir el cuarto parque de la semana. Bueno, es el parque de alguno de ustedes que ya lo elegimos y lo vamos a estar mostrando por acá el día de hoy. Ya saben que todos pueden participar, lo único que tienen que hacer es enviarme un video con una grabación de su parque mostrándome las diferentes zonas que tienen desbloqueadas, con atracciones, stands, si ustedes quieren también pueden mostrar los personajes que tienen y nosotros lo vamos a estar comentando. También pueden hacer fotos, capturas de pantalla y yo lo voy a estar recibiendo a través de mis redes sociales que se las dejo por acá abajo en la caja de descripción. También está mi mail, lo pueden enviar por el medio que les quede más cómodo. Bueno, ahora sí, vamos a mencionar el parque Disney Magic Kingdom elegido de esta semana, es el de... ¡Carlos! Muchas gracias Carlos por enviarme tu parque y compartirlo con todos nosotros. Carlos me envió su parque por mail, se los voy a dejar por acá al lado del video para irlo viendo juntos. Bueno, ahora estamos en el parque de Carlos, estamos en la entrada principal, donde está la estatua de Mickey y Walt, el castillo y nos dirigimos hacia la primer zona en donde podemos encontrar, miren, la casa de Goofy, ahí está la mesita de Minnie, tenemos el stand con el gorro Papá Noel, el noria de Mickey y por allí veo una atracción de princesa, si no me equivoco, es de Rapunzel. Bueno, después tenemos esta zona donde está la casita de Daisy, la fila mágica y dos atracciones de Toy Story, también varias decoraciones estoy viendo, bastante lleno. Bueno, por acá dos atracciones más, más zona de piratas es esta. Bueno, acá nos está mostrando cuando estaba jugando el evento del hilo Stitch, que estaban todos tratando de salvar a Stitch de la nave que se la quería llevar. Bueno, ahí estamos volviendo, vemos otra zona, miren, esta atracción yo no la tengo, es la lanzadera de paracaidistas, esta verde que vemos por acá. Después tenemos la torre de Rapunzel y más stands. Bueno, siguiente zona de Winnie Pooh, qué lindo, todo tiene espacio, está todo bien acomodado porque tiene lugar. Bueno, tenemos dos atracciones de Winnie Pooh. Bueno, seguimos adelante y tenemos esta preciosa zona, me encanta cómo quedó, con lo más último, el hilo Stitch. Miren, tienen un montón de decoraciones, quedó preciosa esta zona, la verdad, me encanta. Bueno, por acá, bueno, vemos unas cuantas atracciones, acá hay una mezcla de cosas. Tenemos del Rey León, Aladín, Princesas, la Casa de Minnie, la Casa de Mickey y esta creo que es la casita de Blanca Nieves. Sí, ahí está el enanito y todo. Bueno, ahí quedó un poco entreverado, pero venía muy lindo, muy prolijo. Bueno, por acá tenemos la zona azul y vemos una atracción de Monster Inc., de Toy Story. Tenemos una de Alicia en el País de Maravilla, ahí un poquito mezclada. Más atracciones de Toy Story y Splash Mountain. Bueno, veo que tenés lugar, mira, para este lado tenés como para seguir poniendo atracciones. Por acá está la chuza de las hadas, más de Toy Story, algunos stands. Y acá seguimos con Toy Story, esto quedó como muy moderno con estas dos atracciones, Pizza Planet y está también la de Monster Inc. Bueno, por acá seguimos, tenemos esta zona como más de terror, porque vemos la propia torre del terror y además todo el decorado así como de Halloween. Sería como la zona de Jack, porque ahí también hay otra atracción que yo no la tengo y no la reconozco. Tampoco debe ser de la historia de Jack, también está Oogie Boogie. Qué linda que te quedó esa zona, yo creo que me queda así también. Al lado podemos ver esta atracción de las hadas, también el tío vivo, con la decoración, el pop, las sillas reales, los banquitos, me gustó. Bien, seguimos avanzando, a ver qué más nos muestra. Tenemos la carpa de los desfiles, ahí está entrando. Podemos ver las carrozas que tiene, esta pesadilla antes de Navidad, Winnie Pool, Lilio Stitch. Ahí, bien, empezó un desfile. En primer lugar está saliendo la carroza de Stitch. Bueno, ahí viene Winnie Pool. ¡Ay, qué lindo! Vemos su propio desfile en este momento. Bueno, ahí van avanzando. Y para terminar vemos el castillo con los fuegos artificiales. ¡Ay, qué lindo final! Bueno, me encantó el video porque lo hiciste bastante largo, bien despacio, pudimos ver todas las atracciones en detalle. Bueno, muy bien quedó. Nuevamente, muchas gracias por haber participado y mostrarnos el parque a todos, poder comentarlo. Está buenísimo poder conocerle a los demás. Bueno, ya saben que todos pueden participar para la próxima semana. Voy a estar esperando sus videos y fotos de sus parques para poder compartirlo como hicimos hoy. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!